A veces me da miedo pensar Que tal vez no me entendéis Pero de verdad, para mí lo más importante es Poder poner mis pensamientos en el papel Sobre el papel Mi amor en 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 papel El impulso de escapar del mundo Es un truco Coloco un folio en mi escritorio E intento convertir en rima Todo eso que me desanima Y lo mejor es que a veces funciona A veces, aunque solo sea por unas horas Consigo abstraerme Y ver las cosas de otra forma Saben la sensación esa de cuando tienes algo dentro que te presiona Pues a veces cuando estoy gravateando en mis hojas Consigo darle forma Lo veo Y eso es bueno porque es más fácil no trapezarse cuando sabes cómo son y dónde están los baches A veces, a veces creo que voy con los ojos vendados Pero a veces es peor porque pienso que simplemente es que los tengo cerrados Y digo, con lo sencillo que es el impulso eléctrico de abrirlos Porque a veces me empeño en tenerlos cerrados con tanto ahínco Imagino que soy un testarudo Porque a veces incluso sabiendo que lo que estoy haciendo no es del todo justo Sigo mis trece y punto Pero díganme que no les ha ocurrido a ustedes también algo parecido alguna vez Imagino que está en nuestros genes Que en alguna parte de nuestra cadena de ADN viene escrito que el ser humano sí que puede ser feliz Pero solo durante un ratito Y para mí ese ratito es cuando escribo Nunca he estado tan enamorado de mi música Maldita, beso. Maldita, beso. Chau, tú. Maldita, beso. Oh 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 Take that away from me So in love Said I'm so in love Said I'm so in love Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!